Este 2022 fue un año de cosas muy buenas y otras no tan buenas en tema de salud. Mariana Ceoane ya había dicho en alguna entrevista que la iban a operar. Ya se enteraron, voy a estar muy bien. Sí, algo que salió de pronto. Agradecida, primero con Dios, pero con las manos que hicieron esto posible también. A través de un video en redes sociales, Mariana Ceoane se sinceró con su público querido, ya que habló abiertamente de su estado de salud tras ser hospitalizada de emergencia. Gracias a todos, a todas, por tantas muestras de cariño. El día de ayer la cantante de 46 años de edad tuvo que ser hospitalizada de emergencia, ya que requería de una operación inmediata, esto por una enfermedad que tiene. Afortunadamente todo salió de maravilla, por lo que no dudó en grabar un pequeño video de agradecimiento por tantas muestras de cariño que recibió. Agradecida, primero con Dios, pero con las manos que hicieron esto posible también. Un mensaje con el que sin duda la cantante abrió su corazón, ya que incluso mencionó que en estos momentos tan difíciles, es bueno darse cuenta quién de verdad es un amigo, ya que a pesar de que no se vean con frecuencia, siempre están en su corazón y en su mente. Toda la gente que ha estado aquí atendiéndome, a toda mi familia, a mi gente de amor. De inmediato, este emotivo video de agradecimiento se llenó de comentarios de amor, tanto de colegas como de seguidores. Entre las celebridades que no dudaron ni un minuto en expresar la felicidad que sienten, de ver a Mariana Sana, destacan Maribel Guardia, Lucero, Omar Chaparro y Marlene Favela, solo por mencionar algunos. A ustedes que me han mandado los mejores deseos, a todos mis colegas, me siento tan apapacheada. Algunos de estos dicen lo siguiente, Mi amiga preciosa, no sabía que estabas enfermita, te mando una legión de ángeles verdes, estoy segura que vas a estar bien. ¡Bravo! Mariana se te ve muy bien, recupérate pronto. Se te quiere. Besotes y bendiciones, querida amiga. En estos momentos uno valora y se da cuenta quiénes son los verdaderos amigos. Hasta este momento la cantante no ha revelado la razón por la cual terminó en el hospital, aunque sí aclaró que en cuanto pueda, hablará al respecto con mucha sinceridad. Por ahora solo podemos imaginar ciertas cosas, por el vendaje que ella trae en el cuello. Te quieren y vives en su corazón. Los amo, muchas gracias. Es un gusto saber que todo salió bien como lo esperaba. Ahora solo queda que le dé tiempo al tiempo a su cuerpo para recuperarse como se debe, pero seguro cuenta con las mejores manos médicas, así como el apoyo incondicional de su familia. Mariana sí que preocupó a sus seguidores en redes sociales al compartir fotografías y videos desde la camilla de un hospital. La actriz y cantante de 46 años de edad fue hospitalizada el pasado martes 29 de noviembre por un contratiempo de salud que requería sí o sí una cirugía y tras salir del quirófano reapareció ante sus fans para sincerarse sobre su enfermedad. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.